Nicolas Cage ¿Sabías que Nicolas hizo un cómic junto con su hijo titulado Voodoo Child? Multifacético, excéntrico y uno de los actores más famosos de la industria del cine, nacido en Long Beach, California. Su nombre real es Nicolas Kim Coppola, pero es tan fanático de los superhéroes que cambió su apellido a Cage, inspirado en Luke Cage, un superhéroe de Marvel, y nombró a su segundo hijo, Kal-El, en honor a Superman. Es sobrino del famoso director Francis Ford Coppola y primo de la actriz Sofia Coppola. Estuvo casado con Lisa Marie Presley por tan solo tres meses. Ganó un Oscar por su actuación en Living Las Vegas. Tiene una obsesión con Nueva Orleans y graba una de cada tres películas ahí. Se considera excéntrico, filántropo y de gustos exóticos. Se tatúa un lagarto gigante con un sombrero de copa y un bastón en su espalda. A lo largo de su trayectoria nos ha brindado grandes actuaciones. Y ahora no te lo puedes perder en su nueva película, El Portal del Más Allá. Una película de terror donde a Cage se le complicarán las cosas por tratar de comunicarse con su hija en el más allá. Compra ya tus boletos. ¡Gracias!